Si tú la quieres, que eso te entiendes Si tú la quieres, que eso te entiendes De todo lo que te entiendes Quieres que ella sufren solas cuando no me están Si tú la quieres, que ella te quiere Celos, el mundo te entiende Celos, juego perfecto del destino Nada lo puedes superar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!